Muy buenas afición y bienvenidos a un nuevo vídeo Y gracias por estar ahí y felicitaros estas fiestas porque estamos en días navideños Y vienen los reyes y vienen las cositas, viene Papa Noel, vienen los reyes Y son días de mucha alegría, mucha alegría Hay que sentirlo, hay la magia, la magia de la navidad Así que nada, desde aquí felicitaros estas navidades, estas fiestas y el próximo año Que sea un año bonito y espectacular para todos Y para el coleccionismo, que para eso estamos aquí, para coleccionar Por eso estamos aquí, en este canal, para el coleccionismo que nos encanta Y hoy, como no podía ser menos, se ha adelantado Papa Noel, ha venido Papa Noel Y os quiero enseñar algo de que me ha llegado de tops Bueno, en realidad no me ha llegado de tops, me ha llegado de Italia, vale Os voy a enseñar un poquito por aquí, no vais a entender nada al principio Bueno, en verdad, sí que lo vais a entender todo porque os lo voy a poner en la miniatura Y en la descripción, pero vaya, que yo soy así, ya lo sabéis Hoy me ha llegado de Italia He conseguido todos los equipos italianos de la colección de tops De Match Attacks de la temporada pasada Ya sé que es un vídeo que llega tarde Pero es que los he conseguido tarde Es que estaban prácticamente imposibles de conseguir Por si algún coleccionista ya lo sabe Aquí en España conseguir los equipos de la versión española La versión ibérica, la llamaban Ya ha sido difícil, de hecho no se podían pedir en la web de tops Pues imaginaos los equipos de la versión italiana Más difícil aún, porque si no se podían pedir las faldas a la versión de tops Y encima, pues vivimos en España Pues conseguirlos muy difícil Casi un año después He conseguido los equipos de la versión italiana Del año pasado Y como es un día de feliz Que ha llegado Papá Noel Por anticipado, con un regalo sorpresa Que no me esperaba conseguir Pues me apetecía compartirlo con todos vosotros Y enseñarlo Así que nos vamos a ir a la mesa Y me decís que os parece Eso sí, antes de irnos a la mesa Recordaros que os podéis suscribir al canal Totalmente gratis Y si os gustan los vídeos Pues le dejáis ahí un like Y me podéis poner en comentarios Lo que opináis, lo que queréis ver Y esas cositas que ya sabéis que yo os leo Y os contesto a la medida de lo posible Así que nada, ahora sí Nos vamos a ir a la mesa Bien, pues ya estamos aquí en la mesa Como veis, tengo dos cajitas Que me las han envuelto así No las he querido abrir Podría haberlo abierto Para haberlo visto yo antes Pero quería verlo desde el principio con vosotros Porque son cartas que yo ya había visto por internet Y algo así De la versión italiana Pero no las he tenido físicamente nunca a la mano Así que nada, vamos a abrir la primera Esta misma Que nos ha dejado un mensaje Que pone Cards Inside Cartas que están dentro Y nada Lo han paquetado bien Ya tenemos aquí abierto Vamos a dejar esta cajita por aquí por un lado Y ahora la abriremos Y vamos a abrir la primera A ver qué nos viene Qué gas tengo Vale Tiene más protección Bien, eso está bien Nos viene aquí la cartita Fijaros Esto está en la temporada pasada Aquí os lo dejo para que lo veáis bien Es con todas las actualizaciones Imagino del calcio Vale Luego si queréis le echamos un vistazo Bien, vamos al turrón A las cartitas Que es lo que te van a leer Vamos a ver Más plástico Para que no se estropeen Eso está bien Que venga bien protegido Y que no le pase nada Este para mí es un unboxing especial Porque A mí me gusta completar las colecciones Me gusta mucho completarlas Y la verdad es que La colección del año pasado De Match Attacks El hecho de No tener los equipos italianos Para mí Era como esa espinita clavada Y haberlos conseguido La verdad es que Me satisface un montón ¿Sabéis? No sé vosotros qué opináis Si os ha pasado con alguna colección Que habéis conseguido algunas cartas O algunos cromos Que pensabais que no ibas a conseguir Y eso os ha hecho sentidos Pues no sé Especial Contentos Con mucha alegría ¿No? Como si fuese Navidad Así que nada Vamos a abrirlo Parece que ya tenemos aquí El primer paquetito Creo que voy a romper el plástico Porque ya estoy del plástico Yo de hecho Mirad si tenía ganas de conseguirlo Que Yo en mi archivador Tenía Tenía los huecos Preparados Para los equipos italianos Y hubo un momento Que pensé Pues voy a tener que Recolocar la colección Y quitar esos huecos Pero mira Afortunadamente no lo hice Y los he conseguido Vale Lo he dicho Vamos a verlos Vienen boca abajo Menos los de arriba Así que vamos a girar Los de arriba Y tenemos aquí Los de la Atalanta Que no sé si se estarán todos Están en la otra caja Aquí Los veis bien Venga Atalanta Fijaros Caladala Derrón Illic Malis No sé cómo se pronuncia Malis No Como se diga Pasalic Traoré Zapata Muriel Y faltan algunos de la Atalanta Que imagino que verán En la otra cajita Ahora los Los veremos Los vamos a ir dejando Por aquí Vale Según equipos Vamos con el Napoli Napoli El escudo del Napoli Mil Clubjero Allrunner Fabián Ruiz Alex Meret Di Lorenzo Colubar Jolín Perdonadme Pero es que no pronuncio Bien los nombres raros Lo siento No se me ha dado bien nunca Hasag Rui Aquí tenemos a Manolas Deme Digo Deme Lobotka Lobotka Es del Celta De Vigo Zelinski El Mas Politano Irving Lozano Y Mertens Y uno más Y Lorenzo Insignio Por supuesto Como veis De cada equipo En la versión italiana Sacaron 17 cartitas Diferentes Vale Ahí hemos visto La del Nápoles Y mitad de la de la Atalanta Que estará en la otra cajita Ahora lo abrimos Y nos vamos a la Roma El escudito de la Roma Venga Checo Crujero Allrunner Cristiane Pau López Ex del Español y del Betis Enquitarian Santón Mancini Faccio Vertout No sé cómo se dice Spinazzola Pellegrini Diaguara Uno de las revelaciones Uno de los grandes jugadores Del campeonato italiano Zaniolo Aquí lo tenéis A Under A Perotti Diego Perotti A Justin Kluiver Y a Carles Péz Canterano del Barça Y aquí tenemos la Roma Y ahora vamos con el AC Milan Aquí tenemos el escudito Romagnoli Que si Donnarumma Ahora portero del PSG Teo Hernández Calabria Conti Musacchio Ismael Samu Castillejo Paqueta Chalionglu No sé si se pronuncia así Que ahora juega en el Inter Slavikers Revik Leao Rafael Leao Zlatan Ibrahimovic Y Daniel Maldini Otra generación de Maldini En el AC Milan Bien Aquí tenemos Cuatro equipos y medio Y nos vamos a por los otros Jotis y medio Imagino que esto llevará Todo también Pues Un montón de De plástico Así que seguramente Esto lo pase rápido Vale Ya hemos desembalado todo Y ya tenemos Más cartitas Lo que faltaba De la Atalanta El escudito de la Atalanta Alejandro Gómez Jugador del Sevilla Ahora Crujero Alranier Golini El portero Toloid Gosens Palomino Diadmitzi Y aquí Completaríamos Lo que es el equipo De la Atalanta Y ahora vamos Con el Inter de Milán Fijaros Escuito del Inter Creo que Última carta De la Champions Con el escudo antiguo Del Inter Skraniard Brozovic Handovic Handanovic Joder Que nombre más raro Estefan Digo su nombre Danilo Ambrosio Codin Bastoni Ashley Young Matias Vecino Gagliardani Varela Candebra Eriksen Espósito Lautaro Martínez Y Romeo Lukaku Pues aquí tendríamos La escuadra Del Inter Y ahora nos vamos Al otro equipo romano Al Alaccio Escudito de Alaccio Klujiro Milanshavik Estrashoja Acerbi Radau Felipe Patrick Bastos Leiva Parolo Joni Lazari Luis Alberto El Español Joaquín Correas Del Sevilla Caicedo Felipe Caicedo Es de la Liga También Siro Inmobile Aquí lo tenemos La Alaccio Y por último Tenemos A la Juventus De Turín Escudito de la Juve Klujero Cellini Rabiot Chis No sé cómo se dice Es Seneik El portero De la Juve Tengo que hacer clases De nombres Bonucci Sandro Delight Danilo Ventacur Sammy Kedira Cuadrado Merrardeski Ramsey Costa Paolo Paolo Di Bala De Miral Y el dicho Cristianito Ronaldo Pues nada Estos han sido Todos Los 7 equipos Italianos De la temporada Pasada Que por fin Puedo añadirlos A mi colección Pues nada Esto ha sido Esto ha sido Todo Habéis visto Que he podido Conseguir los 7 equipos Italianos De la colección De Mass Attack Del año Pasado Que es algo Que me faltaba Para completar Pues la colección Del año Pasado Realmente Estaba completa Si haces Solo la versión Ibérica Pero Tenía esa espinita Clavada Me apetecía Tenerlo Si al final Lo he conseguido Me gustaría Que en la medida De lo posible Me dejarais En comentarios Que cromos De que colecciones Han sido Esos cromos Que se os han resistido Pero que finalmente Conseguisteis Y os hacía Una especial ilusión Tener en vuestra Colección personal Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado La colección Que hayáis pasado Un ratito agradable Y volver a felicitaros La fiesta Feliz navidad Que os traiga Muchas cositas Papá Noel Muchas cositas Los reyes Y si son cosas De coleccionismo Pues mucho mejor Porque nos encanta Así que nada Por mi Esto ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Si no estáis suscritos Si estáis aquí viéndome Pues suscribiros Que es totalmente gratis Y así No os perdéis más contenido Ahora sí Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Feliz navidad